Hola, hoy te traigo tres fragancias árabes de gran calidad. Número tres tenemos a Amir Fire Your Desire. Lo primero que me van a escribir en la sección de comentarios, y ya lo escucho, es Sammy no me dura ni tres horas. Sí te dura. El problema es que esta fragancia tiene dos cosas negativas. Primero, este perfume no es una concentración Eau de Perfume, esto entraría en una concentración EDT. Eso lo saben las personas que hacemos fragancias y estamos muy metidos en la perfumería. ¿Por qué? La composición, el aceite de Fire Your Desire es bastante denso, es bastante intenso. Entonces, entre más intenso, entre más fuerte las notas, los ingredientes que lleva el perfume, se puede diluir más la fragancia. Pero ahí está el error de muchas casas perfumeras, que prefieren que tengan más frascos de perfume para ganar más, a mantener una calidad. Por eso, acá, esta fragancia, a veces tiende a durar mucho tiempo, a veces tiende a durar poco tiempo, a veces no tiende a durar absolutamente nada. Es por eso. Pero es una fragancia que si le quitamos el alcohol, si le quitamos todo eso que le pusieron y nos vamos exclusivamente al aceite, vamos a encontrar una fragancia de muy, muy buena calidad. Porque esta maderada es cálida y es dulce. Y esto que yo les conté, no se los va a contar nadie. Nadie, nadie, nadie que hace perfumes porque no les conviene. Yo no vivo en la perfumería, así que no tengo ningún problema, pero sí gano. Cuanto a los links, gano en mi casa perfumera, pero lo hago más por pasión completo a por tener una ganancia excesiva. Entonces, esa es la diferencia. Fue información súper confidencial, información muy peculiar y una información que no cualquiera se las va a dar. Las notas que van a pronunciar en este perfume es el coñac, el roble, el toque de canela, la vainilla y el praline. Si se dan cuenta, tenemos un roble que ya macerado junto con las notas amaderadas y el coñac hace de esta fragancia algo delicioso. Lástima que la diluyeron mucho y a mi punto de vista hubiera sido espectacular. Tener esta fragancia en un extracto de perfume porque eso le hubiera dado un plus muy bueno. Sin embargo, si ustedes quieren que les dure 6-7 horas en la piel, utilicenla en clima de... Yo diría templado, ni tanto frío, no va a durar mucho, ni tanto calor porque va a ser muy fuerte. Clima templado. Ahí se va moderando la fragancia y tiende a tener chispazos a un Killian Angel Shores por una fracción de precio. 40 dólares a comparación de 300 dólares. Donde el perfume está bien por el precio, tiene muy buena calidad y lo pueden utilizar personas jóvenes como personas adultas. A veces esta fragancia, también por los tipos de ingrediente que es el roble, tiende a crear anosmia. Así que hay muchos puntos en este perfume que hay que tocar, pero en conclusión, llega a ser una fragancia árabe de muy buena calidad. Emir, Fire Your Desire. Siguiente fragancia, tenemos Ormaf, Club de Nuit Intense Women. Se preguntarán, Sammy, ¿esa fragancia está catalogada para mujer? Sí, ya lo sé, pero no le hagan caso a Fragántica. No le hagan caso a Fragántica. Este perfume es un completo unisex. No lo digo yo, lo dicen muchas personas que lo han adquirido. Personas hombres. ¿Y por qué? Se parece a Tom Ford Noir de Noir. Y Tom Ford Noir de Noir es unisex. Y esta fragancia tiene una calidad buenísima. Buenísima. Me quito el sombrero ante esta fragancia de Ormaf por crear un perfume de alta gama, de alta calidad, con un precio relativamente económico. Llega a ser especiado, cálido, amaderado y lo envuelve rápidamente unos toques florales. Las notas que van a ir predominando tenemos la rosa, la nuez, la violeta y el ámbar. Es un perfume que definitivamente va rompiendo y genera un esquema de masculinidad intensa. Ni siquiera va teniendo un aroma femenino. Es más, esta fragancia yo la recomendaría para personas de unos 30 años en adelante. Súper masculina, súper varonil, súper llamativa y de unas maneras muy intensas. ¿Cuánto dura en la piel? 8 o 9 horas con una estela moderada. La pueden utilizar en ambientes templados o en ambientes de frío, invierno, otoño. Va a ir espectacular. Si sos una persona menor de 30 años y te gustan los perfumes raros, extraños, llamativos y exóticos, diferentes, este va a ser un perfume para ti. Oler diferente a los demás. Ormaf Club de Nuit. Intenso. Y por último tenemos a la estafa Cameron. Muchos, muchos tienen este perfume. La calidad es buenísima. No hay que hablar mucho de la estafa Cameron para saber que tiene mucha calidad. Dulce, cálida, amaderada. Es un perfume casi llegando a tirar chispazos de Kylian Engelsherz, pero acá después en el secado va tomando un camino completamente, pero completamente único de la casa de la estafa. Yo creo firmemente que lo que quisieron hacer fue envolver a las personas como que Kylian Engelsherz rápido y luego tirarte para otro esquema. Y está bien, se vale. Ya después tiene su propia vida, su propio ritmo, su propio equilibrio, su propia forma de ser. Y es bueno. Las notas que predominan tenemos lo que es la canela, nuez, dátiles, praline y mirra. Un perfume fabuloso. La calidad, pagar 40 dólares por esto, si esto estuviera en un frasco de Kylian, valdría 400 dólares. Fácilmente. La calidad es buenísima, pero no. Está en la casa de la estafa, un precio de 40 dólares. Lo podemos utilizar en ambientes de invierno, otoño, climas de frío y dura en la piel ocho, nueve, diez horas aproximadamente con una estela moderada. Vale la pena de tener personas jóvenes como personas adultas. Si no te gusta en el inicio, espera un par de meses y mientras vas dando pasos en la perfumería, firmes, drásticos y con mucha dedicación, ese perfume te va a parar encantando. Y les encantan las chicas. Que te huelan esto, de una chica te huela esto, se va a enamorar. Huele muy, muy bien. La estafa, camera. Amigos, aquí consulta estas tres bellísimas fragancias en la sección de comentarios y yo gustosamente les responderé. Muchísimas gracias. Hasta luego. ¡Gracias!